Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo algo bastante distinto y bastante raro, ¿vale? Algo que se me ha ocurrido porque estoy aburrido, ¿vale? Y digo, pues voy a hacerlo y a ver qué tal, ¿vale? El caso, chicos, os comento un poquito Esto que vais a ver es un vídeo de caídas, ¿vale? Un vídeo de files de la gente Gente que se cae en sus casas, gente que... No sé, o sea, caídas, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es Y el caso, chicos, es que yo de estas cosas me río muchísimo Y me gusta comentarlas, ¿vale? O sea, las comento, empiezo a decir tonterías Incluso me da por insultar, no sé por qué Es decir, sin querer, ¿vale? O sea, es que estoy un poco mal, ¿vale? Cuando veo estos vídeos me hacen bastante gracia Y me gusta comentar lo que veo En plan, este tío es tonto, o qué le pasa a este Por qué ha hecho eso, o no sé qué ¿Vale? El caso, chicos, es que voy a comentar los vídeos, ¿vale? O sea, voy a comentar las caídas que vayamos a ver Igual me río, igual no, no lo sé Este vídeo nunca lo he visto, es nuevo para mí Así que no sé cómo va a ser En parte es en plan reacción, en plan comentario, ¿vale? O sea, va a ser las dos cosas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar y vamos a poner un reto, chicos De 200 likes, si os gusta, pues Traeré alguna vez más, o sea, no lo sé Ya es que me aburro, ya no sé ni lo que subo al canal, ¿vale? Así el caso, chicos Vamos a comenzar, atentos Vale, 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 vale ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Se ha tragado todo el escaparate de... Se ha matado el culo, chaval Se ha reventado Pero la tía que pensaba hacer Saltar las rocas, mojadas ¿Pero qué hice? ¡Uy, uy, uy, el niño! ¡Uy, uy! ¡Dios! Ha salido volando, tío Hostias A ver qué hace este tío Vamos a ver Míralo, míralo ¿Pero qué hace? Salió volando por encima de la moto O sea, se pensaba el tío que estaba encendida ¿Pero qué haces, hija? ¿Pero qué hace? Se va corriendo como una pardilla Dios, qué guapo está o eso Hostias Hostia, mira el niño Hola, niña O yo qué sé lo que es eso Dios ¡Hola! ¡Lol! Una gallina ha entrado dentro de una casa Mira el perro, mira el perro Eh, tío, me da pena A mí estas cosas no me gustan A mí los animalitos no me gustan No me gustan porque... Porque me dan penita, tío Pero ¿qué hace el viejo ese? ¿Qué haces? A ver, lo que está pasando es que El señor no quiere que maten Los perros a la gallina Obviamente, joder, tío Eso no me gusta ¡Hostia! ¡Dios! Madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, un borracho No tenía que... Es que estaba claro que iba a salir un borracho en el vídeo, ¿vale? Eso estaba claro Dios Le ha dado la cabeza como un esquí, chaval Bueno, chicos Si veis que ya nos gustan las imágenes de caídas A mí me encantan, ¿vale? Yo me río mucho Dios Pero si veis que a eso no os gusta mucho Os da un poco de cosa No veáis el vídeo y ya está No pasa nada ¿Qué hace esta niña? Con el iPhone ¿Qué es eso? Unos caramelos en los dientes ¡Hostia! Se ha matado Se ha desgraciado la vida ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí ¿Qué haces? ¡Dios! Ese tío es Hulk, chaval Estaba abriendo la puerta Y se ha roto el cristal de repente Bueno, Tarzan Tenemos allá a Tarzan El del libro de la selva ¡Ostras! Tarzan no es el del libro de la selva Se me dio la cabeza Me refería al otro chico A Mowgli ¡Oh, no! Bueno, 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 bueno Es que siempre que veo Siempre que veo que la gente Se pilla esos patines Se pilla en cada leche, tío Esos patines son mortales, eh Hay que tener mucho cuidado Mira, el motociclero Ay, esto ya no me da risa, ¿ves? Las caídas normales, sí Pero las de tráfico, tío Son un poco jodidas Por ejemplo, este tío es tonto ¿Veis? Este me da igual Porque se ha pegado una leche, eh Porque es que a quién se le ocurre Saltar un muro Con un... ¿Dónde va la niña? A quién se le ocurre Saltar una especie de rampa, tío Con una bici La dan todos los... Dios, qué épico Madre mía, tío ¿Pero qué hacen? Te van a ser todos encima del pobre señor Que lo van a matar ¿Pero esa qué? ¿Esa es una madre? Pero, tío, la madre se ha tirado por una rampa Qué epicidad, chaval, de madre En serio, qué epicidad ¿Dónde va esta? Ahora parece un tiburón y se lo come Uf, se ha matado ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Que vuelca la barca? Han volcado la barca, tío En serio, se le vuelca tan fácilmente esa barca Hostia, mira ¿Dónde va? Pero, tío, ¿qué le pasa a la dama o no? ¿Está borracha o qué? ¡Mírala! ¿Está borracha o algo? ¿Dónde va? ¡Frena, chico! ¡Frena! ¡Dios! Que se quiere tragar la... La farola ¿Qué ha hecho ese tío? ¿Qué es eso, tío? ¡Dios! Vale, ha metido un petardo dentro de la chimenea Yo creo que es tonto, ¿no? ¿O algo? Sí, sí, es tonto Está confirmadísimo Bueno, 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 bueno ¿Pero qué hacéis? Y con una cara de payaso ¿Qué hacía ese niño, tío? Se va a arropar a la televisión ¡Hostia! Se han besado, chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!